¡Aplausos! Que tienen que para no ensuciarse caminan sin doblar las rodillas Y cuando pienso en algunos que con tanta bondad van a rezar los domingos Y en actitud reflexiva le prometen a Dios amar por una semana A juzgar por sus caras y sus gestos se podría pensar que lo dicen en serio Debe ser la corduca lo que no nos deja pensar He pensado que tal vez sería mucho mejor si nos volviéramos locos Si los que quieren ya no quieran más dinero y poder porque parece más cuerdo Salir un día a la calle y en un acto de extravagancia saludar al vecino He pensado que tal vez sería mucho mejor tener científicos locos Que se pusieran en contra de los otros sensatos que fabrican la guerra Y en una extraña conducta soportar al tipo del maletín que nos conversa en el metro Debe ser la corduca lo que no nos deja pensar No se trata de perder la razón Se trata solamente de saber pensar No se trata de perder la razón Se trata solamente de saber pensar No se trata solamente de saber pensar Gracias Alberto Plaza, que es el intérprete y el autor de esta canción que se llama Nos Falta Locura y que ha presentado con arreglos de Jaime Riquelme Hoy he encontrado a mi niña, escribiendo en un papel Y me enteré que sus sueños, volaban junto con él Y cada verso tenía, melancolía Yo quiero tener una casita, pequeña y bonita, para vivir con vos Con una sonrisa en primavera, esperarte en la vereda con un beso y una flor Yo quiero tener una casita, sencilla y alegre, para nosotros dos Compartiendo en armonía Cada instante de la vida quiero Hoy su tiempo de muñecas terminó Mi niña es libertad para él Y en un lado explota un sentimiento Hoy este hombre tiene ganas de llorar Me cuesta comprender la realidad Teniendo en cuenta como están los tiempos Que pena grande, que pena Saber que pronto se irá Si hasta me parece verla Y cada verso tenía, melancolía Y cada verso tenía, melancolía Y cada verso tenía, melancolía Para vivir con él Aunque él tenga 17 Aunque él tenga 17 Y yo, casi 16 Gervasio es el autor de esta canción ¿A qué viene tan favorito? Se llama la canción Dicen que la mujer Es un mal necesario Dicen es lo peor Que le ha sucedido al hombre Y dicen que mientras el hombre Persigue sus ideales Libera sus fronteras Y se divierte con libertad La mujer se reprime Y eso le hace acumular violencia Se reprime Y sos fuente De felicidad ¿A qué viene tanto alboroto? ¿A qué viene tanto escándalo? Si hoy queremos un gran hombre También queremos una gran mujer Dicen machismo Dicen machismo Dicen es el puente con lo desconocido Pues la razón no alcanza Por esos lados Fíjate bien A quien hemos perjudicado A quien hemos perjudicado A quien viene tanto escándalo Si encontramos un gran hombre Es porque existe Es porque existe una gran mujer Es el machismo El machismo Paterdícola 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 Responsable De lo que sucedió No te engañes No te engañes Aún existe Y es por eso Que nos cuesta crecer Raúl Alarcola Raúl Alarcola Que vio esta canción Dedicada a la mujer Con arreglos Del maestro Miguel Zabaleta E interpretada por Florcita